Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Un lindo inicio de semana te saluda Merari Medina, el devocional para el día de hoy se titula ¿A quién sigues tú? Entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprenderle en alguna palabra, Mateo 22.15. La Biblia está repleta de historias de personas que eligieron no mirar modelos humanos ni seguir huellas independientes, se transformaron en discípulos de Cristo y nos dejaron su ejemplo. Mira tu propia historia y responde ¿A quién estás siguiendo hoy? ¿Están tus ojos en Jesús y tu vida depositada en manos de Dios? ¿O estás apegado a referencias humanas? Cuando visito nuestras iglesias y veo hombres y mujeres que suman, me siento entusiasmada y emocionada, son personas íntegras, apasionadas por Cristo, por su palabra y por su causa, gente que está dando lo mejor de sí, dando un bonito testimonio de fidelidad y cumpliendo la misión. Por otro lado, sufro cuando veo gente que elige el camino de la disidencia, personas que prefieren las ideas y descubrimientos propios. En la mayoría de los casos, están hundidas en el criticismo y envueltas por un montón de egoísmo. En medio de estos dos grupos, están aquellos que observan la situación y se dejan influir. Algunos ven los frutos y hacen la elección correcta. Otros demuestran una visión superficial y se dejan llevar por cualquier novedad que aparece. Terminan sufriendo cuando podrían estar bendiciendo. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, se identifica con uno de esos grupos. ¿A cuál de ellos estás siguiendo? Los siguientes consejos inspirados pueden ayudarte a realizar la elección correcta. El tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. Dios está guiando a su pueblo y no a un individuo aquí y otro allí. Amonesto a la iglesia adventista a ser cuidadosa en la forma como recibe cada nuevo concepto y también a los que entienden poseer gran luz, el carácter de su obra parece consistir en acusar y en destruir. Si hay en la iglesia personas que ejercen una influencia contraria al amor y la benevolencia desinteresada que Jesús manifestaba hacia nosotros y separan a sus hermanos, debe haber hombres fieles que intervengan en estos casos con sabiduría y trabajando por sus almas, aunque cuidando de que su influencia no afecte a los demás y que la iglesia no sea extraviada por su desafecto y los falsos rumores. Cuanto más seguimos a Cristo, haciendo de él nuestro modelo y referente, más unida estará la iglesia y menos abierta quedará la puerta de disidencia y la independencia. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!